Como bailaban y gozaban todos los cruceños y visitantes con la orquesta más alegre Corazón Serrano de Pacaipanpa Piura, con alegres esparcimientos hasta altas horas de la madrugada en el patio glorioso Juan Ugas. Si te lo sorprende, suspirando mi vida, será un más sueño pesadilla, será un más sueño pesadilla ¿Qué me pasa? ¿Qué frío siento yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se está brillando el sol Tengo lo rico a mi corazón Cuando salgo de mí ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué lejos estamos pasando aquí? Queremos saludarte, mi atención, en esta oportunidad ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! 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 ah 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 El 28 de septiembre, el día central, era un momento de júbilo, donde los pobladores debían de rendir respeto a su santo patrón, el señor del costado, que se mostraba inmutable ante el vaivén que unía la marcha de sus fieles devotos, quienes recorrieron por distintas arterias de la zona. ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Cómo está! ¡Cómo está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.